Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que, a pesar de todo, está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy estamos de nuevo con nuestro amigo Miguel Salas, con quien es un gustazo a hablar. Y vamos a tratar un tema que tiene más trasfondo de lo que parece. Y es como a veces el cine y la literatura contemporánea puede estar dándonos pistas de la tradición sapiencial, de la vía iniciática, de los caminos de autoconocimiento. En este caso vamos a hacer referencia a una película infantil de los años 80. Durante los años 80 se hacen algunas películas infantiles que, a poco que sepas un poco de estos temas, te da la impresión de que quienes las desarrollaron, estaban al tanto, como mínimo, de la obra de Joseph Campbell, del héroe de las mil caras. Estamos hablando de Star Wars, de Cristal Oscuro o de Dentro del Laberinto, que es la película de la que vamos a hablar. Una película que, a pesar de su planteamiento puramente infantil, consideramos que tiene mucha riqueza para lo que es el camino del autoconocimiento, las vías simbólicas del héroe, del despertar... Y que, bueno, pues sutilmente llegaba a la juventud de los 80 a través de películas como esta. Háblanos de la peli, Miguel. Bueno, la película, como ya todo el mundo sabrá, espero que la hayan visto, es una película efectivamente de los 80, dirigida por Jim Henson, el famoso autor de los monigotes de Barrio Sésamo y demás, un artesano maravilloso que hace una película preciosa con el apoyo de George Lucas, precisamente, como productor, en el que plantea una serie de cosas que efectivamente tienen que ver con la iniciación y con el pensamiento tradicional de la Sofía Pérez Nis. La historia nos cuenta las aventuras de una adolescente, que está en ese momento de la adolescencia en el que uno está dejando de ser niño, pero no quiere soltar la niñez del todo y tiene la obligación de hacerse adulta. Este conflicto está representado por el hecho de que su padre se ha vuelto a casar, ella tiene una madrastra y entonces están saliendo todo el día. El padre y la madrastra han tenido un hijo en común, que es un bebé, y ella tiene que quedarse a cuidarlo. Cuando ella lo que quiere es salir y hacer otras cosas, se ve abocada a ser responsable y a cuidar del hermano mientras el resto de la gente se divierte. Y entonces ella se revela ante ese hecho. Pero, por supuesto, detrás de este proceso, digamos, de maduración que hemos pasado todos, está el proceso iniciático perfectamente representado. O sea, tú me dirías que hay una doble lectura. Por un lado, sí, bueno, en un primer momento hay una lectura simplemente de la madurez del adolescente, frente a esa situación maladada, ¿no? Del padre separado que se vuelve a casarte, un hijo y ella no quiere cargar con el bebé. Esa es una historia casi mundana, por decirlo de algún modo, casi mundana. Pero hay otro trasfondo. Porque no solo va a ser un adolescente, sino que ese adolescente es el alma. Es el iniciado, es el alma, efectivamente. Y aquí empezamos ya a tratar de simbología. Lo primero de todo, que mencionábamos antes, es que hay un claro reconocimiento de la literatura folclórica, de la literatura de hadas, como literatura sapiencial que nos puede guiar en la vida. Porque ya al principio la niña está leyendo un cuento en el que lee la clave, la frase famosa que la va a liberar, digamos, del poder del rey de los goblins al final de la película. Entonces ese libro, que es un libro de hadas con princesas y castillos y héroes, ese libro es el que le va a dar las claves de su verdadera identidad y de todo el camino que va a tener que recorrer. Y es el que la va a liberar de ese infantilismo que la está agarrando, si lo analizamos desde un punto de vista psicológico, y de esa, digamos, materialidad, de esa mundanidad, si estamos hablando del camino del iniciado. Entonces tú lo que planteas es que al arrancar la primera escena en la que ella está leyendo un cuento de hadas, y que lo que lee en voz alta en ese cuento de hadas luego le sirve para derrotar al rey de los goblins, es una afirmación de que los cuentos de hadas son un contenido sapiencial, como nosotros pensamos, lo hemos hablado muchas veces. Y por lo tanto, esa visión de que, por ejemplo, los cuentos de hadas son claramente machistas es falsa, porque para empezar, muchas veces la protagonista es una mujer, como pasa en Blancanieves, como pasa en la Bella Durmiente, como pasa en la Cita Roja, y no solo eso, sino que además están hablándonos de la realidad del alma, y por lo tanto, como debemos leer a un nivel simbólico, digamos que los roles sociales que representan los hombres y las mujeres en esos cuentos son meramente circunstanciales y no tienen nada que ver con la lectura profunda, que es la que debemos hacer. Claro, aquí habría que decir, esa lectura profunda es la que da la verdadera riqueza espiritual de los cuentos de hadas, el mundo moderno que quiere cambiarle el final a los cuentos de hadas, lo decimos simplemente, nos parece la mayor estupidez, una evidencia clara de que estamos jodidos, ¿verdad? Cambiar el final a los cuentos de hadas. Está haciendo una cosa tan seria como amputar las raíces de nuestra cultura, y quien no tiene raíces culturales... Muere como el árbol seco. Efectivamente, muere como árbol seco, flota por encima del agua, como esos bichitos que están siempre por encima del agua de velocidad, pero que nunca profundizan, ¿no? Bueno, vale, pero eso era una nota a pie de página. Exactamente. Seguimos. Entonces, ¿qué le pasa a la niña? Pues la niña ha leído en el cuento que el rey de los goblins puede llevarse a los seres molestos y dejarnos en nuestra felicidad absoluta sin responsabilidades. Y entonces, ella solicita, en ese momento de enfado porque no puede salir y llega a estar cuidando al bebé, solicita ayuda a los goblins y les dice que desea que se lo lleven en ese momento. ¿Qué es lo que sucede? Que los goblins se lo llevan. Esos goblins que están escuchando en una escena muy divertida, va a decir la frase, va a decir la frase, que parece que están escuchando desde dentro porque cuando alguno habla demasiado alto le dicen, shh, calla, que te va a oír, ¿no? Parece que son voces dentro de ella, ¿no? De su mente. Y aparece el maravilloso rey de los goblins, que es David Bowie, que hace un papelón y hace una parte de la banda sonora. No, no es grande, hay que reconocerlo. Es fantástico. Y entonces le propone lo siguiente, le dice, yo me llevo a tu hermano. Y dice, pero si no lo recuperas, se convertirá en un goblin. Tienes 13 horas para llegar a mi castillo, atravesar el laberinto, llegar a mi castillo y recuperarlo. Y ahí tenemos ya el primer paquete de símbolos absolutamente importante. Es la prueba iniciática. Primero, la prueba iniciática. Es decir, tienes que desafiar tus limitaciones para romper, digamos, ese yo mínimo, ese yo minúsculo en el que te encierras, salir de esa zona de confort de la que tanto se habla ahora y trascenderte. Pero además, claramente el niño es un símbolo del sí mismo. Igual que puede serlo un anciano, nos dice Jung, puede serlo un bebé. Es un símbolo del sí mismo. Además, David Bowie canta, ¿no? Dice, me recuerdas al niño, dice la canción. Dice, ¿qué niño? El niño con poderes. ¿Qué poderes? Los poderes del vudú, ¿no? Ese niño es un niño cargado de poderes. Es el niño que debemos buscar. Es el yo esencial portador de la verdadera luz y verdad. Exactamente. De Landman, que hemos hablado en otras ocasiones. Y el castillo es claramente el centro del universo. Y el laberinto que hay alrededor, pues es igual que el bosque en Caperucita Roja, pues el caos de la vida mundana. Es el bosque oscuro, el bosque oscuro de Joseph Campbell, que es la vida mundana. Exactamente. El laberinto de la vida. La masonería, ¿no? Pues ese lugar en el que los sucesos nos arrastran y no somos nosotros dueños de nosotros mismos y de nuestro tiempo y de nuestras actividades. Entonces, además le da, que esto es apasionante porque entronca con esa interpretación cósmica que también se puede hacer de cualquier relato iniciático, le da 13 horas. Es decir, las 12 horas del ciclo completo del día, los 12 signos del zodíaco más el decimotercero que es el centro. Todo un ciclo cósmico. Todo un ciclo cósmico. Eso es lo que puede tardar ella en recuperar el sí mismo. También es muy interesante porque efectivamente ese número no es al azar. No, no, claro. Y estás señalando lo que es una de las claves simbólicas, ¿no? El ciclo completo, llegar al centro y rescatar al alma dormida, el alma apresada, por la materialidad, por el ego, por la ilusión, por estar perdido en el bosque oscuro donde el héroe puede fracasar. Que eso son imágenes de Joseph Campbell muy propias. Exacto. Hay además un símbolo que nos muestra la ambigüedad del rey Goblin. Y es que él llega convertido en una lechuza y se transforma en el rey Goblin. Que será el proceso inverso del final de la película, que es cuando ella le vence. Ya explicaremos cómo. Y él se convierte en una lechuza y se va. ¿Qué es la lechuza? Pues el símbolo de las sabidurías, de la sapiencia. ¿Qué es lo que te está diciendo aquí? El desafío, el enemigo, el que te pone los retos, es el que te está iniciando. Es el que te está dando el poder sobre ti mismo. Es la sabiduría. Había visto, es verdad. Es el doble signo de la serpiente, ¿no? El doble signo de la serpiente, ¿no? Lechuza que es el pájaro de Atenea. Exacto. Que es la protectora de los héroes, la protectora de Aquiles, la protectora de Ulises. Una diosa que, por cierto, se relaciona con la inteligencia de una manera muy equivocada. Tiene que ver con la intuición intelectual. Es una mujer que nace completa de la cabeza de Zeus, efectivamente. De la intuición supraracional que hablamos en otras ocasiones hablando de René Gennon o de Walt Whitman. Correcto. Pero bueno, sigamos con porque dice que hay un montón de símbolos. Claro, entonces el rey Góvil le dice, juega con tus juguetes y tus disfraces y olvida al bebé. Es decir, quédate en el mundo de las apariencias, quédate enredado en el mundo de la materia y olvida tu esencia, ¿no? Tu yo más importante. Ahí se rechaza la madurez desde el punto de vista psicológico, pero también al espíritu desde el punto de vista inicial. Y le ofrece un cristal, una bola de cristal y le dice, te regalo esto si te olvidas de tu hermano. Te regalo una bola de cristal desde la que podrás mirar siempre tus sueños. ¿Qué es esto? La alimentación del ego. Todo aquello que nos alimenta el ego hace que nos olvidemos del sí mismo. Todo aquello que nos satisface, que nos halaga, todo aquello que son, pues eso, compras, lo material, lo que... Pero es más que eso, yo creo. Estoy pensando que si tú miras dentro de esa bola para ver tus sueños, tú lo que estás haciendo es vivir en la divagación, en la fantasía, en la ilusión, no estás en la realidad. Claro. Estás dormido. Exacto. Pero es que en el mundo iniciático, el mundo de las apariencias, el mundo de las circunstancias es precisamente el mundo del sueño. Es decir, el velo de malla es el que tienes que descorrer para despertar. Por lo tanto, son equivalentes. Tiene este mundo moderno, neoliberal, hiperindustrial, de la compra instantánea. Es ese mundo del sueño. Es la bola que ofrece la guía a la protagonista. Olvídate de tu viaje. Tú te puedes quedar aquí. Olvídate del viaje del héroe, del sentido y argumento de tu vida. Exacto. Y puedes quedarte eternamente mirando esta bola donde están tus sueños. Y además, es un engaño. Hay un momento que le lanza la bola, cuando ella la rechaza, le lanza la bola y la bola se convierte en una serpiente que la estrangula. Es decir, la serpiente que es el símbolo del conocimiento, pero también, ¿no? Cuidado, tienes ese símbolo destructivo, del pecado, del veneno. La estrangula, pero al fin y al cabo le está diciendo, si renuncias a esto, tendrás la serpiente, tendrás el conocimiento. Que te va a estrangular de momento, pero que te va a dar lo que en realidad estás buscando. Y luego le dice, cuando ya la deja en el laberinto y ella se anima a ir, le dice, vuelve atrás antes de que sea demasiado tarde. Y esto, como en palabras del señor Miyagi, decía, karate sí, hi, karate no, hi, karate en medio, haz el viaje o no lo hagas. Pero no te puedes arrepentir a medio camino, porque estás muerto. Esencial, ¿no? Esto que decía también el maestro Yoda, ¿no? Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes, ¿no? Entonces, el camino iniciático es para la gente que quiere llegar al final. No valen medias tintas. Entonces, a la puerta del laberinto le dice, vuélvete ahora antes de que sea demasiado tarde. Y ahí es una advertencia de la tradición. Es una advertencia de esa lechuza. Le está diciendo, cuidado por dónde entras, porque una vez que entres tienes que acabar lo que empiezas, ¿no? Y me parece importantísimo, ¿no? Y ahí empieza el viaje. Es un viaje lleno de significados tradicionales. Por ejemplo, ya hemos dicho el castillo, es el centro de la psique, el centro del universo, el laberinto, efectivamente es la vida profana, lo material, las 13 horas de ese ciclo completo cósmico. Y aparece el primer desafío. Ella llega, ¿no? A la murallita del laberinto y ve unas hadas monísimas. Hay un tío que las está fumigando. Dice, ay, eres que cruel eres, matas a las hadas. Y va a coger un hada y el hada le pega un mordisco. No, joder, estos bichos como muerden, ¿no? Primera enseñanza. Vamos a dejar atrás la sentimentalidad de esta infantil. La realidad iniciática, el ánima mundi, lo que te vas a encontrar aquí es serio. Muerde y hace daño. Y tienes que estar preparado. Una vez que entras en el laberinto, te juegas la vida. Esto es importante, ¿eh? Y creo que está muy bien puesto con este símbolo de las hadas, que siempre las tenemos dulcificadas, ¿no? Estás adolescentes en pelotillas, con alas irisadas. En fin, los cuentos tradicionales, las hadas tienen una simbología ambigua mucho más importante, ¿no? Bien, entonces, el camino es mortal. ¿Y qué hace para encontrar la puerta? Le pregunta el tío, ¿tú sabes dónde está la puerta? Y dice, la puerta. Y le dice, pero hombre, ayúdame. Y le dice, es que para que yo te ayude tienes que hacer la pregunta correcta. Y entonces ella le dice, ¿cómo entro al laberinto? Y le dice, el tío, ahí la has dado. Y aparece la puerta. Es decir, mensaje iniciático absolutamente brutal. La respuesta no aparece hasta que no haces la pregunta correcta. Te puedes andar vagando, mojando aquí, mojando allá, un poco en todas las salsas. Céntrate y haz la pregunta. Todos sabemos cuál es, ¿no? Entonces, una vez que la haces, aparece la puerta. Igual que cuando una vez que está preparado el discípulo, aparece el maestro. Es exactamente lo mismo. Como vemos, esto es una película infantil. No, es que siempre he pensado que tenía más machichas de lo que parece. Pero desde niño, ¿eh? Yo pensé que estaba... Y además el tipo este, que es uno de los ayudantes de la chica, le dice, tu problema es que das demasiadas cosas por hechas. Ese es el primer mensaje. Y ella no avanza en el laberinto, ya veremos, hasta que acepta que da demasiadas cosas por hechas. Y que las cosas son como son y no como quiere ella que sean. Y en ese momento aparece un maestro. Ya lo veremos más adelante. El siguiente personaje, el siguiente ayudante que se encuentra, es un gusanito. Que le dice, ah, pasa a tomar una taza de té con mi señora y tal. Y ella le dice, no, es que tengo que entrar en el laberinto. Y le dice, pero tú sabes cómo se entra en el laberinto. Y dice, no, yo solo soy un pobre gusano. Pero claro, luego el pobre gusano le da la clave, ¿no? Y le dice, mira bien, contempla ese muro. Porque en ese muro hay una puerta y no la estás viendo, ¿no? Entonces es cuando ella empieza a acceder ese trampaantojo tan bonito, ¿no? Que parece que hay un muro, pero no lo hay. Otro detalle iniciático importante. Centra tu atención en los pequeños detalles. Porque son ellos los que te dan la clave. El viaje del iniciado no es un viaje de grandes gestos. Es un viaje de pequeños detalles. La lucha por el alma es una lucha que se da en los pequeños gestos. Seguimos. Mientras tanto, el niño está rodeado de goblins, ¿no? Allí en el castillo los goblins están enloquecidos, se pelean, gritan, saltan por encima. Es el caos, el caos de los sentimientos, el caos de las pajas pasiones, el caos de la mente. El mono loco. Exactamente, el mono loco. En la habitación del hinduismo. Es entendido. Es también la decadencia de un ciclo, ¿no? Se ve ahí el palacio de un rey lleno de gallinas, el rey está sentado de cualquier manera en el trono, están por ahí haciendo un desastre, ¿no? El fin de un ciclo cósmico, ¿no? Ese rey maravilloso que conquistó el universo, se convierte al final en un viejo decadente o en un dragón o en un padrastro asesino, ¿no? En todos los relatos de la tradición. Entonces, se nos ha caído aquí el playrunner. Seguimos. Lanzan al niño por el aire, lo menean, lo traen de aquí, tratan fatal a ese niño que es un niño sagrado, ¿no? Entonces, mientras la hermana intenta hacer el uso de la lógica a través del laberinto. Entonces, se dedica con una barrita de labios a pintar flechas. Es verdad. Y en cuanto pintan las flechas, sale un tipo de debajo de la flecha cabreadísimo porque la han pintado la casa y gira la flecha. ¿Qué nos está diciendo la película? El uso de la lógica no vale en la iniciación. Hay que usar otras herramientas. Después también pasa que hay un par de puertas con ese acertijo famoso de una dice siempre la verdad, otra dice siempre la mentira. Ella consigue deducir la realidad, entra por la puerta y es la puerta equivocada, a pesar de todo. ¿Qué te está diciendo? El mismo mensaje. Olvídate de la lógica. Aquí el proceso lógico-matemático no tiene fundamento. Este laberinto cambia constantemente. Este laberinto no tiene una dirección razonable. Como la vida misma. Como la vida misma. Y entonces, cuando atraviesa la puerta equivocada, es cuando cae. Abandona la lógica y cae. Cae al fondo, cae como Alicia, cae a la profundidad. Como dicen los masones, vitriol, ¿no? Como dice la alquimia, ¿no? Sí. Visitar el interior de la tierra y rectificando encontrar la piedra filosofal. Es decir, hay que ir a lo hondo para redescubrirse. Parte esencial del viaje iniciático. Siempre hay una caída a lo profundo, ¿no? Y allí, acaban una mazmorra que en inglés llaman oubliette, ¿no? Del francés. Que es una mazmorra en la que se pone a la gente para olvidarse de ella. Otra referencia al ego, ¿no? Al ego, al pequeño yo, ¿no? Hay que olvidar ese pequeño yo. Hay que olvidar ese pequeño yo para seguir avanzando en el laberinto. Y hay unas voces terribles que le dicen, no sigas por aquí. No, es el camino equivocado que parecen los carteles que se pone en la cámara de reflexión en las sociedades iniciáticas. Si la ambición te trae aquí, abandona. Si te traen tus emociones, tu curiosidad, deja esto, no es tu camino, ¿no? Esas advertencias al iniciado. Ojo, ojo, ojo. Ten cuidado. ¿Cuáles son tus intenciones personales? Y luego, encima, aparece el rey goblin y crea de la nada una especie de tuneladora como las del metro de Madrid, ¿no? Que les persigue. Entonces ellos consiguen hacerse un lado y cuando pasa la tuneladora es un tipejo pedaleando, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Que cuidado, que en este camino iniciático todo es apariencia. Esos demonios, ¿no? Del budismo que aparecen y te asustan y te aterrorizan. Esos guardianes de la puerta. Son solo humo. Que son solo parte de ti. Que pueden matarte. Pueden matarte si tú cedes al miedo, si tú sucumbes. Pero que en realidad, una vez que los superas y miras atrás, ves que son solo sombras, ¿no? Igual que esto, ¿no? Bien. Ella se pasa la película diciendo todo el rato, no es justo. No es justo, no es justo, no es justo. Esto no está bien, esto no es justo. Y hay un momento en que el rey goblin le dice, si dices mucho no es justo. Me pregunto cuál es tu punto de referencia, ¿no? Para valorar la justicia. Bueno, pues hay un momento en el que ella, como decíamos antes, dice, pues esto no es justo, pero esto es lo que hay. Y justo en ese momento aparece un tipo con una barba blanca que lleva un gorro con un pájaro, que es un símbolo precioso. Porque al final, iniciáticamente, el lenguaje de los pájaros, aquel que conoce el lenguaje de los pájaros es el iniciado, ¿no? Que viene y le da una pista, ¿no? A veces parece que retrocedemos y en realidad estamos avanzando, ¿no? Este viejito que luego se queda dormido, que además queda una dinámica y ingeso muy divertida porque el pájaro le vacila y entonces le contesta. Bueno, y al final le dice, ahora tienes que pagarme. Y ella no paga con dinero, paga con una joya. Esto, por ejemplo, en las sociedades iniciáticas, antes de entrar al templo, se abandonan los metales. Se dejan atrás. Las joyas, todo aquello que de lo que luego se pueda van a gloriar, todo lo que es adorno superficial, se debe abandonar. Entrega su anillo. Hay un momento en que ella duda y dice, bueno, creo que puedo prescindir de esto, dice además. Y echa el anillo. Esa frase está puesta, creo que puedo prescindir de esto. Evidentemente. Para que tengamos el significado de ese anillo, ¿no? Exacto. Entonces, justo, ojo, en el momento en que acepta la ley, en el momento en que las cosas no son como, acepta que las cosas no son como quieren sus caprichos, en ese momento aparece un maestro y ella es capaz de desprenderse de un anillo que había sido muy importante para ella durante la película. Hay un paso ahí de iniciación importante. Ya ha pasado, no nos olvidemos, por esa caída al vitriol y por ese olvido del ego. Bien. Por supuesto, el sabio es casi un monje budista de estos que están en el curuto de un monte, ¿no? Y hace un koan así absurdo que ya no entiende muy bien y demás. Bien. Aparece otro personaje nuevo, que es Ludo, que es un personaje maravilloso. Una bestia enorme. El forzudo. Forzuda, tiernísima, que parece un inocente que está siempre lleno de miedos, pero que tiene una cosa que también lo entronca con la tradición, que es capaz de hablarle a las piedras. Es capaz de mover las piedras. No tenemos que olvidar, por ejemplo, que Non habla de la petrificación, digamos, del Jardín del Edén. El Jardín del Edén es el origen de un ciclo cósmico y el final del ciclo cósmico es la Jerusalén celeste, es decir, el Jardín del Edén convertido en piedra. Las murallas de Jericó se derriban con las trompetas de Dios, ¿no? Por ejemplo, o también la frase de Cristo de tirar al templo y yo lo reconstruiré en tres días. Ese poder sobre la piedra es un símbolo de la conexión con lo espiritual, ¿no? Con lo iniciático también. Ya se van encontrando ayudantes, como vemos, igual que pasa en todos los relatos tradicionales, que van dándole... El héroe tiene ayudas, acompañados de viajes... Exacto, dándole elementos que le ayuden en lo demás. Bueno, pasan una prueba famosa, que es el famoso pantano del héroe eterno, que si te toca un milímetro de pie, hueles mal para toda la vida. Y lo salvan gracias a que este personaje que se llama Ludo canta y las piedras vienen y les hacen un puente y demás. En fin. El rey de los Goblins le da una frutita, como a la vieja de Blancanieves, como la bruja, a uno de los personajes y le dice, haz que la muerda, esta chica. Y cuando ella la muerde, esa fruta apetitosa, dulce, cae en un sueño y vuelve a recordar el mundo del que viene, sus juguetes, sus disfraces... Y le parece que esa escena tan bonita, estar en un baile de máscaras con el rey de los Goblins. Otra vez el ego, tirando de nosotros, ¿no? Quédate aquí, quédate en el confort, quédate en lo material, no trasciendas, no busques. Pero hay un momento en que ella consigue romper el hechizo, ella se da cuenta de que pasa algo en el baile, rompe con una silla un cristal y cae en un basurero. En un basurero que es un símbolo, precisamente, de lo que verdaderamente es lo material, de lo que verdaderamente es ese laberinto. Es un laberinto de despojos, es un laberinto de materia, es un laberinto de elementos intrascendentes. Y en ese laberinto encuentra también una señora, no sé si te acuerdas, que está en una especie de basurera, que consigue engañarla otra vez y le trae su peluche y entonces ella se cree que ha sido todo un sueño, se ve en su habitación, hasta que se da cuenta de que es otro engaño de la mente. Otro mensaje tradicional, en el camino de la iniciación, incluso cuando creas que ya has avanzado mucho, cuando ya estás cerca de ese castillo, el ego volverá a aparecer y tendrás que volver a vencerlo. Y puedes quedarte atrapado en él otra vez. Bien, lo material y lo sentimental unido. Cuidado, esa sentimentalidad malentendida del apego a lo que hemos sido, que no nos deja madurar, florecer. Que nos hace de sí, nos desvía mucho. Exactamente, nos limita. Por fin entra a la ciudad goblin. En la ciudad goblin en la puerta hay un gigante que parece que los va a matar y también es falso. Le quitan, le descaperuzan y hay un tipo allí manejando unas palancas como Mazinger, y por supuesto lo vencen sin ningún tipo de problemas. Dentro hay una batalla y llega por fin al final. Al final entra ella sola, y esto es importantísimo. Los tres ayudantes, Ludo, este zorrito que va encima también de un caballero loco, que es divertidísimo, con un parche. Y el gnomo, el cortudo y el valiente. Exactamente. Los tres se quedan fuera. Dicen, si nos necesitas, llámanos, pero no podemos entrar contigo. Entra ella y encontramos una representación que me parece inteligentísima de ese centro de la creación, de ese segundo cero de la creación. ¿Cómo lo representa Jim Henson? Pues utilizando un escenario de Esker, en el que no hay tiempo, no hay espacio y no hay leyes físicas. Es decir, hay unas escaleras que llevan a ninguna parte, que no sabes, la pelota de cristal bota al revés, el niño está boca abajo. Esa representación de que en ese centro del universo estamos hablando prácticamente de un escenario previo a lo material, previo a la manifestación de la creación. Previo a la manifestación. Correcto. Y ahí está el rey Goblin y está el niño. Y se crea el gran duelo. Ella persigue al niño sin éxito. Y hay un momento en que consigue estar encima del niño, muy encima. Entonces, ¿qué hace? Salta. Es un salto de fe. Es un salto de valor. Es un salto de renuncia a uno mismo. Porque lo que quiere es encontrar a su hermano, a ese sí mismo, a esa esencia de sí. Y en el momento en que salta, se despedaza el escenario. Y ella cae flotando. Cuando hace el sacrificio. Exacto. Cuando el momento en que hace el sacrificio y renuncia a sí para siempre, para salvar a su hermano, ella cae como ingrávida, como flotando hasta abajo y se encuentra allí al maestro Goblin, al rey de los Goblins. Y el rey vuelve a ofrecerle la pelotita de cristal. Mira lo que tengo, todos tus sueños. Lo que desees, será para ti. Es decir, la quiere esclavizar con los deseos, que es lo que hace ese mundo material que tenemos delante. Pero en ese momento ella recuerda aquella frase de la obra de teatro que estaba en el cuento de las hadas, que no acababa nunca de memorizar. Y dice, pero él le da el pie, él le da el pie, porque él en el fondo es la sabiduría. Es el maestro iniciador. Él le da el pie y le dice esa frase que a ella se lo recuerda. Entonces ella le dice, no tienes poder sobre mí. Y en ese momento exacto, suena el reloj. Las doce campanadas. Se ha acabado el ciclo. Como se dice, por ejemplo, en el ritual masónico, ¿no? ¿A qué hora terminan de trabajar los masones? A la medianoche en punto. Se acaba el ciclo. Ahí termina lo sagrado. Ha vencido ella. Y el rey Goblin vuelve a convertirse en una lechuza y desaparece. Y ella recupera al niño. Ella vuelve a aparecer en su casa. El niño está allí. Y hay un momento muy bonito, que además me parece muy inteligente. Que es que cuando ella ya es madura, es dueña de sí misma, ya es una mujer, desde el punto de vista psicológico, o ya es una iniciada. Ella mira por el espejo y ve a uno de los ayudantes. Y le dice, os echo de menos. Y ellos le dicen, siempre estaremos aquí. Y ella dice, cuando os necesite y alguna vez en el camino os necesitaré, podré llamaros. Y entonces los convoca y montan un fiestón al final. Es decir, la infancia o digamos el mundo de la materia no es algo a lo que el iniciado renuncie del todo. Es decir, renuncia en el sentido de que el mundo ya no es dueño del iniciado, sino que el iniciado es dueño del mundo. Está descondicionado de la mundanidad. Por lo tanto, puede acceder a ella siempre que quiera, sin quedarse atrapado como una mosca en la miel. Ese es el mensaje final de la película. Una vez que eres dueño de ti mismo, puedes ya jugar en este momento. Entonces cuando se ve la lechuza que se va. La lechuza, efectivamente. Misión cumplida. Misión cumplida. Este alma se ha iniciado. Alma iniciada, alma que se ha encontrado a sí misma. Y yo ya puedo irme a asustar a otro para que descubra su camino. Oye, entonces es muy interesante porque tú lo que has planteado es que realmente los productores, el director, los guionistas, hicieron una película para niños. Sí. En la que incluían elementos fundamentales de la vía iniciática de la tradición sapiencial que con distintas formas y nombres hemos encontrado a lo largo y ancho de la cultura premoderna. Sí. Hubo una serie de directores, como decías al principio, que fueron los suficientemente inteligentes como para entender que la cultura popular puede ser transmisora de grandes ideas iniciáticas. Como ha pasado siempre en el folclore. Y han creado un folclore moderno, maravilloso, que los que tenemos nuestra edad hemos crecido con él, que parte probablemente con Star Wars porque es el primero que se engancha a Campbell. Y además lo reconoce y habla públicamente de él. Y Campbell se convierte en una figura eminente de la cultura americana. Era un profesor importante, pero en ese momento digamos que trasciende lo académico. Star Wars le permite trascender lo académico. Se hace un programa de televisión en la tele. Evidentemente, se hace un programa de televisión, el que se le entrevista durante muchas horas. Ahora se ha publicado el libro con las entrevistas. Él hace un análisis muy famoso, por ejemplo, en el momento del asesinato de Kennedy sobre su funeral años antes y que se convierte también en algo muy famoso en Estados Unidos porque hace un análisis simbólico de toda la comitiva del funeral relacionándolo con los grandes símbolos de la tradición funeraria. Y creo que estos autores bucean en esta riqueza, releen los grandes clásicos de nuestro folclore en esa clave iniciática y consiguen hacer películas que sean parte de la cadena dorada. Es decir, que a través de una serie de elementos modernos, pues un suburbio americano de los años 80 y un drama adolescente de una niña que se tiene que quedar a cuidar un bebé porque su papá está enamorado de otra señora y quiere salir a cenar con ella, consiguen hablarnos del alma. A mí me encanta. Oye, yo te invito a que hablemos entonces de alguna otra película. Cualquieras. He mencionado antes Cristal Oscuro. Cristal Oscuro es una maravilla. Tiene también ese contenido y aunque no es tan para niños, y bueno, mira, nos ha avisado, yo creo por eso se ha caído el cuadro. A lo mejor deberíamos hablar de Blade Runner. Bueno, Blade Runner es otro capítulo aparte. Bueno, pues yo te invito a en otra ocasión preparar un aullido en Lobos sobre Cristal Oscuro y sobre Blade Runner. Será un placer. Bueno, tío, fuerza y honor. Fuerza y honor. Muchas gracias.